¡Hola a todos! Aquí DieHeroen, estamos en Shogun 2 Total War Y bueno, tenemos aquí agentes de esta gente, de aquí, nunca mejor dicho Porque estamos en guerra si os acordáis, pero claro, no estaba teniendo muy mucha suerte en las batallas A ver si este señor puede matar a alguien aquí o no sé Podemos reclutar, estamos reclutando de hecho Y tenemos que pasar el turnique Vale A ver si pasa los turnos, que van muy lentos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cabrones Vaya fucking shit Vamos a intentar asesinar al Monse Va a cagarla, seguro Joder, eso tiene que haberlo oído el otro de cojones Cojones Y encima lo matan, tío ¿Qué cojones me pasa con los ninjas? Ay, que era un monje, tío, que no es... Bueno, a ver, en fin Nada, que no... Que no se puede Vale, a ver que no podemos reclutar Vale, a ver que no podemos reclutar Ah, ahí está. Mamá, voy a hacer ejército. ¿Quién cojones son? Madre mía. Vamos con esto primero. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Vamos! Un daimyo no lidera un clan con lealtad Lo dirige con honor La pérdida de su honor afectará a la lealtad de sus generales Los factores que pueden hacer que pierda su honor son Una derrota aplastante ante el enemigo Romper un tratado o una alianza El saqueo de ciudades fortaleza Permitir que viva un general desesperado Tras distintas derrotas O del que se sospeche podría traicionarlo O incluso la conversión del clan al cristianismo Los factores que aumentarán el honor del daimyo son Una victoria heroica O la destrucción de un clan por un ejército comandado por el daimyo La adquisición de clanes vasallos O convertirse en shogun ¡Basta! ¡Gracias! 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 va a venir el otro ejército y me va a quitar la ciudad, ya verás lo estoy viendo hijo puta lo sabía no puedo, tío me da súper mal este juego, tío madre mía ¿qué cojones no puedo moverme? no puedo moverme no puedo moverme Esto está casi perdido. ¡Joder, menos mal! ¡Guerra y media! Pon eso. A ver... ¡Ahora! ¡Vaya, era hora de poder pillar una! ¡Vale! ¡Vaya, era hora de poder ser para mi familia! ¡No es un plan de pecado! No se me hagan a entrar en el delante. ¡Ahora estoy esperando a la deuda! ¡Vale! ¿Cómo van los reclutamientos aquí? ¡Vamos! 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 vamos a acabar super mal madre mía lo que viene por ahí vamos en la mierda a ver aquí cómo vamos van a tomar la ciudad y me voy a comer una mierda ya verás defiende como puedas tenemos cañones pero los cañones no van a servir para nada y murimos pues ya está me he pasado el juego que tal se me da un poco regular madre mía la resolución del vídeo es total flores al viento mi nombre en la brisa me recordará y ya está hemos perdido la batalla es que no no puede ser no acabo de pillar este juego necesita muchas microgestiones de mierda y me hace super complicado no sé igual probando con otro clan más grande es que también este donde empieza en la isla lo tiene más complicado no sé igual se cojo los nobunaga nobunaga sí supongo se me diría iría mejor la cosa no pero claro sería cosa de probarlo no sé bueno vamos a dejarlo por aquí y ya veremos la semana que viene si empiezo con otro clan o qué y nada like favorito si os ha gustado suscribíos si no lo habéis hecho ya hasta el siguiente vídeo adiós chau